Empieza la nueva reacción a Arisa 2 entrenando con Rei. A Yoshino que Arisa 2 tiene el pinche Sharingan, hombre que me acabo de... ¡No son clones! ¡No los clones! ¡Te lo juro! Siempre supimos que Rinko escondía una poderosidad desde que la vimos darse en la madre con Popping Party en el voleibol. Ah, Tamaki o Tama nada más. Este, bueno, Cristian Martinoli lo cuenta él de su propia palabra. Él jugaba para las inferiores de Toluca. Empezó jugando, me parece que dijo...